Sí, yo lo que, bueno, lo que yo más pido de ropa para mi bebé. Calzado, que se quemó todo. Y si pueden ayudar con cama, colchón, frazada. Jessica, ¿cómo te enteraste? Yo estaba dentro de la casa. Yo estaba dentro de la casa, yo estaba acostada con mi bebé, cortó la luz y ahí explotó algo en la casa del vecino. Y se veía fuego afuera, entonces salí con mi bebé y... y ya no se podía apagar el fuego. ¿Cuánto tiene tu bebé? ¿Cuánto tiempo? Tres años. ¿Qué se te pasó por la cabeza? No sé, un montón de cosas. No pude salvar nada. Una desesperación. Pero por algo Dios hace las cosas, ¿no? Bueno, vemos que... Contanos qué es lo que afectaron las llamas. Las camas, la heladera, la cocina, el secarropa, lavarropa, ropero. ¿Hay parte de la casa que de pronto no se quemó porque es de material? Sí, no se quemó. Esta parte acá, por ejemplo, no se quemó porque es material, pero este sí. Pero todo lo que... En el interior de la parte de material, todo consumido por las llamas. Sí, todo consumido por las llamas. ¿En cuánto tiempo, digamos, desde que vos te diste cuenta, hasta que saliste de tu casa, agarraste a tu chico, ¿cuánto tiempo tardó para que las llamas avanzaran? Y cuando yo salí, ahí se prendió todo. Yo salí, ahí se vino todo. Digamos, por cuestión de minutos, sí. Cuestión de minutos, no. Que yo... Bueno, vos vivís además con tu bebé, con otra persona. Con mi papá. Sí. Bueno, contanos, entonces vos decías al principio de la nota, ¿con qué te podemos ayudar? Con cama, colchón, frazada, ropa para mi bebé, para mí, calzadito. ¿Chico de cuánto? De tres años. Tres añitos. ¿Vos trabajás? No, no. No. Entonces, ¿de alguna manera alguien que te pueda colaborar con algún trabajo también? Sí, sí. Si alguien me puede ayudar con algún trabajo, de lo que sea. ¿Hace cuánto vivís aquí en el barrio? Hace 23 años. 23 años. ¿Alguna vez había pasado esto? Y en diciembre había pasado, pero nosotros no vivíamos acá, vivíamos en la casa de mi tía. O sea que mi papá estaba terminando en la casita. Bueno. Entonces, ¿querés dejar algún número de teléfono? ¿O cómo te ubicamos? ¿Cómo la persona te ubica? ¿Quién te quiera ayudar? Dejo el número de mi papá. 3765... 3764-6503-61. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina